Vamos para acá. Ahí está, ahí está, ahí murió. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, 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 ahí está. 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 Me iba a salir calvo, pero me salió clavo No, 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 no No, 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 no No, 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 no La puta madre, me quedó plata ahí Volvieron a spawnear off Ah, está ahí arriba ¿Qué pasa? Listo, ahora sí ¡Por Dios! Hay que aprovechar todos los spots de plata al palo Si querés tenerlo todo, todo Aprovechalo todo Me caí ¡Ay, no! 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 ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? ¿Acá? ¿Acá hay algo? Es que estoy en el... Ah, estoy en la mitad Me cago en Todo Vean El 7 no Todavía no El 8 quiero ir ¿Dónde me te pego? Ah Puta que te parió No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, voy a cambiarme el botón de lugar. Ahora sí. Bien. Ah, tiene un skin de asfalt porque le quise poner un skin de asfalt y no me dejó. Ahí. Ah, tiene un skin de asfalt y no me dejó de asfalt y no me dejó de asfalt y no me dejó de asfalt. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esto sí me lo voy a comprar. Y me quedé sin guita. Ah, y no compré balas de arma. No compré balas de... No compré. Ah, no compré. Bueno, no tengo pistola, así que... En otro momento o otro día compraré y jugaré yo solo y mostraré cómo es. Bueno, ahora vamos a... ¡Hola, Freeman! Estoy aquí. Practica tu salida largo si necesitas, pero rápida. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay algo que quiero intentar. A ver, no sé si... Si se puede hacer con esto. No, con este no se puede. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no te deja. Tiene que ser una cosa. No. No. Bueno, dale, abrime el portal sitio, eh. Dale, abrimelo. Dale, abrimelo, abrimelo. Dale, por favor, abrimelo. Al final no compré M4, ¿viste? Me dejé con la... Con la M249 que nunca compro. No. 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!